La coordinadora de la Casa Blanca para la frontera sur de los Estados Unidos asegura esta mañana que la administración del presidente Joe Biden está trabajando para asegurarse de que los menores migrantes no acompañados, estos non-accompanied minors, pues lleguen a la frontera y sean tratados de forma adecuada. Miren, existen instalaciones que son así como las ven las imágenes, son instalaciones que en verdad son jaulas en donde tienen a los niños, los tienen en el piso, los tienen nada más tapados con, pues ahora sigue con una sábana estas de aluminio, son prisiones, no le podemos poner estos centros de detención de ICE, son prisiones. Estas imágenes le dieron la vuelta al mundo durante la administración de Donald Trump y se levantaron los focos rojos y ahora Roberta Jacobson dice, estamos asegurando que estos niños, estos menores detenidos sean tratados de la forma que merecen, de una forma digna, estos angelitos que en realidad no tienen mucha culpa de llegar a los Estados Unidos.